En la primera de ellas, dos jugadores pugnan por la posesión de un balón y el jugador de América juega correctamente ese balón en la cual el jugador de Guadalajara se lanza con su pierna estirada a ras de suelo sin control absoluto de su cuerpo a intentar jugar ese balón. La primera es una acción de juego después de pegar el balón, contacta el pie después de pegar el balón que el jugador amarillo se mete en el pie. Déjame ver la segunda en la amarilla, sacó tarjeta amarilla, déjala. 28 al 76, dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo. No, bueno, está el 28 de Guadalajara. ¿Cómo? En otro ángulo. Igor Lintowski fue y le dijo, quédate abajo, quédate abajo, él ya no le ha hecho nada. Tengo un deslizamiento completamente en el talón. La intensidad es media. Tachón, le hace falta un poco de fuerza. Vámonos, 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 chequeo completado. ¡Aú! Es que es durísima, señores, es durísima, es durísima. Es durísima. A ver, yo pienso que es roja clara, la verdad. Roja clara para Brian Rodríguez. ¿Cómo le va a poner así la espinilla en los tachos del Oso González? ¿Cómo le va a poner así la tibia y el peroné Brian Rodríguez en los tachos del Oso González? Roja clarísima para el América. Robo en el Akron. Levanten todas las manos que esto fue un atraco. Era tarjeta roja, eh, para Brian Rodríguez. ¿Cómo le vas a poner la tibia y el peroné así en los tachones del Oso González? Ahora hablemos claro, señores. Mira nada más estas hermosas jerseys que me llegaron desde camisetasfutbol.mx para apoyar a México en la Copa América 2024. La calidad es increíble, tienen los escudos bordados, pero lo mejor de todo es su inigualable precio. Solamente tienes que ir a la página de camisetasfutbol.mx, buscar en el menú desplegable la opción Torneo 2024 y puedes escoger tanto de la Copa América como de la Eurocopa. Compra jerseys baratas en camisetasfutbol.mx. Hablemos claro. Esto... ¡Ay! Es que no sé cómo decirlo. Si quieren sacar clip, saquen clip. De verdad, se los estoy diciendo en serio. Saquen clip si quieren, súbanlo a TikTok a todos lados, a donde quieran. Esto no puede ser tarjeta roja luego de cómo juzgaron la de Jonathan Dos Santos el sábado pasado. Yo se los voy a poner ahí. El sábado pasado vimos maromas. Vimos que hubo arrepentimiento. Vimos que hubo muchísimas maromas que se inventaron para no sacarle la tarjeta roja a Jonathan Dos Santos. Para mí, si a mí me preguntas esta jugada del Oso González merecía ser tarjeta roja pero no podía ser tarjeta roja bajo ninguna circunstancia luego de que a Jonathan Dos Santos el sábado no le hayan sacado la roja. Ahí la dejo yo. Me parece que hubo igualdad de criterios y eso lo aplaudo. Sí. Pero de verdad no le podían sacar hoy la tarjeta roja al Oso González por esta barrida cuando los americanistas celebraron que no hubo tarjeta roja contra Jonathan Dos Santos el sábado contra Tuzos. Jugadas similares para mí entradas similares para mí de hecho el Oso González creo que alcanza a tocar el balón. Vamos a ver. Ven, toca el balón. Sí, toca el balón. Para mí no tienen forma de llorar los del AME y perdónenme que se los diga así de verdad. Perdónenme que se los diga así pero no pueden llorar luego de que pues le perdonaron la tarjeta roja a Jonathan Dos Santos el sábado. Ni hablar. Hay que aguantar. Hay que aguantar, señores. Ahí estaban felices. Ahí lo llamaron justicia y hoy a esto le llaman robo. Yo veo de verdad vamos a poner vamos a poner esta toma. Yo veo en esta toma que hay arrepentimiento por parte del Oso González. Está pidiendo perdón, eh. Está pidiendo perdón ya. Y ya sabemos todos lo que dice el reglamento. Si hay arrepentimiento si el jugador se persina después de romperle la tibia al rival la tarjeta roja se anula automáticamente. Ahí se las dejo. Dice En la vuelta van a robar más los del AME para estar parejos. Daniel Tuyuk dice toca el balón yo pienso lo mismo, Dani. Utao dice Dos Santos también andaba pidiendo perdón por casi romperle el pie al de Ranchuca. Hubo arrepentimiento. La federación lo manejó así. Para mí es una completa y absoluta barbaridad que tomen en cuenta una emoción como lo es el arrepentimiento para determinar si esta tarjeta roja o no. Pero yo veo aquí muy arrepentido al Oso González, eh. Se los digo en serio. Yo lo veo bastante arrepentido. ¿Qué quieren que les diga? Yo lo veo arrepentido. Y si está arrepentido según la federación según el arbitraje la roja no procede. Se acabó el cuento. Hoy el arbitraje fue justo para Chivas. Dicho esto señores no hay más polémica. Yo repito lo que dije hace un momento para mí la final va a ser Chivas contra Cruz Azul. Espero que sea esa la final. no porque le tenga miedo a la América pero pues bueno. Pero bueno. Emanuel dice ¿Es neta que dice esa mamá del reglamento? Sí. Sí, sí, sí. ¿Me estoy comiendo un bait? No. A ver. Por eso no le sacaron la tarjeta roja a Jonathan Dos Santos porque mostró arrepentimiento. Yo veo muy arrepentido también al Oso González. Sí, 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 sí